Buenas tardes, me es muy grato compartir este salón de honor y hablar del tema del trabajo de una perspectiva teológica pastoral, en media hora más que hacer un trabajo sistemático sobre lo que es una teología del trabajo o los desafíos de una pastoral urbana del trabajo, me gustaría más bien compartir algunas intuiciones que tuvieron Juan XXIII y Pablo VI en los años 60 sobre el trabajo como un signo de los tiempos que desafiaban los cristianos. Son algunas ideas sueltas en torno a este tema más que una reflexión sistemática. Elegí partir con un cuadro muy hermoso de San José, a propósito que mañana es el día del trabajo, ya nuestro compañero nombró la gesta de Chicago, pero también se conmemora el día de San José Obrero y San José le enseñó a Jesús a trabajar y Jesús trabajó, fue un trabajador. Lo interesante de este cuadro es que Jesús revela una dimensión muy importante del plan de Dios para el hombre. Es decir, Jesús da la oportunidad que el trabajo, que es una dimensión muy importante del ser humano, sea una forma de expresión del plan de Dios. Como muy bien dijo el compañero que me antecedió, el trabajo puede ser lugar de alienación, el trabajo puede ser lugar de negación, de humanidad, de arbitrariedad, pero también de construir lazos, vínculos, ejercer la solidaridad, el amor al prójimo, construir paz. Y ese es un espacio que Jesús le otorgó al trabajo de dignidad divina. Es decir, Jesús, al ser un trabajador, al haber estado involucrado en proceso creativo, le otorgó algo, entre comillas, que puede ser mirado como algo simple, como algo no demasiado fantástico, como es el día a día, el trabajo, le otorgó esa oportunidad a través del trabajo, tú en tu lugar de trabajo, y lo que puedes influir en tu lugar de trabajo y como dirigente sindical, lo que puedes influir en el sindicato y como político o lo que seas, en lo que tú puedes influir en el mundo del trabajo, tienes la oportunidad de hacer que en ese espacio tan importante de humanidad se expresen valores del reino. Esa es la gran oportunidad que nos ofrece Jesús. Que el mundo del trabajo se convierta no solamente en repetición mecánica, no se convierta simplemente en un lugar donde voy con desagrado, sino una oportunidad de verdadera humanidad que los cristianos le llamamos anticipo del reino. Estos dos papas de santa memoria, Juan XXIII y Pablo VI, en encíclicas que escribieron a poco en concluir el concilio, hablaron de los signos de los tiempos. Ya el concilio Vaticano II había hablado de los signos de los tiempos y ambos papas, en encíclicas de los años sesenta, dan tres ejemplos de signos de los tiempos. La conciencia de la mujer, de su dignidad, de sus derechos, de su ubicación en el mundo, de su potencialidad. La importancia de la libertad religiosa y la conciencia de los trabajadores de ser una clase universal con derechos, deberes y preocupaciones más o menos comunes. Esos son los ejemplos. Por supuesto que a treinta o cuarenta años de esas encíclicas uno podría decir que hay otros signos de los tiempos. Pero ellos dieron como ejemplo de signos de los tiempos del mundo del año sesenta, la libertad religiosa, la conciencia de la mujer, de su dignidad y sus derechos y la conciencia y autoconciencia, por supuesto, de los trabajadores de ser una clase con dignidad y con búsquedas en común. ¿Por qué es tan importante que estos dos papas hayan puesto al mundo del trabajo, al tema del trabajo como signo de los tiempos? Porque nos invitan a auscultar, discernir en medio del tiempo, en nuestra historia, fenómenos donde se revelan valores mesiánicos, los valores de Cristo. Es decir, estos papas invitan a los cristianos a lo siguiente. Tenemos la capacidad de discernir, auscultar, ver en el mundo del trabajo, en las luchas sociales, sino los tiempos. Es decir, el Espíritu de Cristo actuando en esas personas, en su búsqueda, impregnando en ellos valores cristianos, valores mesiánicos. Ahí puse a propósito una película muy profética de Charles Chaplin que se llama Tiempos Modernos y ya advertía, proféticamente, que el mundo del trabajo iba a equiparar al hombre a la máquina. Esa es la gran profecía de esa película, que el hombre se llama a volver parte de un engranaje. Más adelante voy a poner una diapositiva de Juan Pablo II, que en su encíclica Labor en Exercens, Ejerciendo el Trabajo, dice, el criterio fundamental del tema del trabajo es el trabajador. El principio de una teología del trabajo que quiera iluminar la búsqueda humana sobre ese tema es el trabajador, el hombre. Nunca puede ser el hombre un engranaje, parte de una máquina, ser reducido a un eslabón. Es decir, los signos de los tiempos, y en este caso del trabajo, no me voy a remitir al tema de la mujer y al tema de la libertad religiosa, o sea, ya concentrándonos en el tema del trabajo, se trata de empeños humanos que significan un cambio de paradigma. Es decir, el hombre ya no puede ser un eslabón del proceso laboral, el hombre no puede ser un elemento anónimo en el mundo del trabajo, sino que es sujeto y centro de ese proceso. Que permanecen en el tiempo son logros humanos por más humanidad que además quedan en el tiempo, no son episodios, y que se asienta una conciencia ética. Es decir, nunca más puede un trabajador ser considerado como una parte desechable de una línea de producción como lo es un perno o lo es una parte de esa máquina. Y esos empeños humanos, ¿a qué conducen? A una vida buena, a mayores y mejores vínculos, vínculos más concretos, vínculos que construyen comunidad, reconocimiento, que fue una palabra que ocupó la persona que me antecedió, emancipación y anticipo de una vida plena. Por tanto, los signos o los tiempos son aquellos empeños humanos donde los cristianos somos capaces de discernir la acción de Dios a través del Espíritu y ver en estos empeños valores de Cristo, valores mesiánicos. La iglesia sí enseña y aprende de su maestro. Enseña a través de la tradición, de la Biblia, de las prácticas eclesiales, de la Unión Social de la Iglesia, de la vida de los santos, pero también aprende porque su maestro está extrovertido, está presente de alguna manera en todo empeño humano por más vida, más dignidad. Ahora, esto obviamente requiere un proceso de discernimiento de la comunidad eclesial para decir que en ese empeño o en esa aventura humana hay realmente signos de los tiempos y no otra cosa. Por eso no hay nada más difícil en la vida que discernir o ascultar y en este caso la comunidad dirá cuáles son signos de los tiempos y cuáles son simplemente aventuras pasajeras de la humanidad. La teología de los signos de los tiempos permite así un contacto vivo y vivificador con aquel que me envía en medio de la historia. Para que la sacra doctrina se mantenga siempre iluminadora y profética debe estar abierto a los nuevos contextos revelados por Dios en medio de las búsquedas humanas que llevan a una vida más plena. Esto es un resumen de Gadium et Spes. Este es un resumen de Gadium et Spes. Elegí a propósito una escena que me gusta mucho a mí. Cada uno aquí tiene su escena bíblica preferida. A mí, no sé si es la que más me gusta, pero es por lo menos de las dos o tres primeras, la escena de Jesús cuando se encuentra con la mujer en el pozo. Y en la Biblia latina dice que Jesús iba fatigado en el camino y se encuentra con las fatigas de la mujer en el pozo. Jesús, por supuesto, que a la mujer le da toda una enseñanza, le da criterios de vida y le ilumina su existencia. Pero ese discurso de Jesús solo es posible porque se encontró con esa mujer. Esa mujer le reveló a Jesús una posibilidad de iluminar el mundo.